En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz sea con vosotros. Paz y bien, hermanos. Paz y bien, familia. Paz y bien a todos. Al universo completo. A cualquier persona que se encuentra en la calle, haciendo o pasando un tiempo, o tomando algo. A los que hacen el camino de Santiago, este año menos gente. A los que están enfermos, a los pobres y abandonados, a todos. A los que están llenos de alegría y no despiertan de la alegría. Mira que el dolor muchas veces viene a despertarnos, a decirnos estoy aquí, para saber quiénes somos y que estamos aquí todos. Los ricos y los pobres. Los poderosos y los que no cuentan para nada. Saludamos a Santa María la Virgen y a los santos y al ángel de la guarda. Pedimos la protección de San José. Rezamos todos, como sabemos, como estamos aprendiendo, con fe, bajo la fuerza del Espíritu Santo, a quien siempre invocamos y pedimos su presencia. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres el de todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de la familia, de la paz, ruega por nosotros. El Evangelio de hoy, que leemos todos los días, en el bolso, en nuestra mesilla, en nuestra habitación, siempre la Biblia. Y la recogemos todos los días, abrimos, leemos. Hay personas que, por educación, por comprensión, por gracia, ya todos los días leen la palabra de Dios. Y están leyendo, temporadas, los libros apienciales. Y dicen, pero si esto es fantástico. Si este es mi mundo. Pero si me sirve para andar por la calle. Para ir a la oficina. Para trabajar en casa. Para querer a los de la familia. Para todo. Los libros apienciales. No te digo cuando una persona ya se mete a leer al profeta Oseas, o Ezequiel, o Jeremías. Bueno, esto ya es, esto es saborear el cielo. Esto es tomar una fuerza que no la pone un desayuno por más fuerte que sea. El desayuno es bueno, pero la palabra, escogida, leída, meditada. El evangelio de hoy comienza, lo que hemos escuchado estos dos domingos últimos. Comienza el capítulo 13 de San Mateo. Las parábolas, todo él, todo el capítulo. Las parábolas. Vale la pena leer este capítulo. Como, como parábola. La parábola o la comparación o la figura siempre nos llama a algo más, a más allá de lo que escuchamos. Que la vida puede ser tomada como una parábola que nos está hablando mucho más allá de lo que tenemos delante de la cara. Mucho más. Las parábolas. Comienza así el capítulo 13. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Estamos delante de una predicación. Se sienta como un sabio, como un maestro. Está sentado junto al lago. Vaya figura bonita. Se reunió en torno a él mucha gente. Los que desean escuchar. Los que quieren saber. Mucha gente. Tanta que se subió a una barca y se sentó. Sigue sentándose. Mientras la gente está de pie en la orilla. Y les expuso muchas cosas por medio de parábolas. Es muy interesante entrar dentro de la parábola cuando nos hablan con una figura. No con una obligación. Es que tenéis que ser buenos. Eso no dice nada. No dice nada. Pon un ejemplo. Di una figura. Una parábola. No se te ocurre nada. Cállate. Ya acaba pronto. Una parábola. Señor, ¿y por qué nos hablas en parábolas? ¿Y por qué no nos dices las cosas directamente? Es que el entendimiento está hecho para ir comprendiendo poco a poco en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, parte de la semilla cayó al borde del camino. Pero vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra. Brotó enseguida, pero al no ser profunda, nada más salir el sol, se agostó y se secó. No tenía raíz. Parte cayó entre cardos. Estos crecieron y ahogaron la semilla. Finalmente, otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Un grano dio cien, otro sesenta, otro treinta. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? ¿Y qué significan las parábolas? Vamos a escuchar y vamos a meditar y vamos a callarnos y decir, oye, no solamente qué bien hablas, sino qué me estás diciendo. Esto se me queda a mí dentro y no se me olvida. Oye, tengo que dejar que la semilla, que es un regalo, caiga sobre mí. Y a ver qué tierra soy y cómo se cultiva y cómo la acojo y qué cuidado pongo. Permanece siempre dentro de mí. El salmo, hoy, siempre la canción, la oración sálmica, siempre la meditación. El salmo setenta y uno. A ti, Señor, me acojo. No quede yo avergonzado para siempre. Líbrame. Rescátame. Tú que eres fiel. Inclina tu oído y sálvame. Y así va diciendo. Mi boca proclama tu alabanza y tu gloria todo el día. Ahora pasamos a lo que estamos haciendo, que es lectura directa, lenta, del libro de las moradas, el libro Moradas del Castillo Interior, de Teresa de Jesús. Ella ya está mayor, con unos 62 años, y escribe. Es muy distinto un escrito de madurez a un escrito de juventud. En Teresa, también en Teresa, se notan los años. También en Teresa se nota la experiencia, la experiencia con Dios. La madurez del cerebro, la madurez de la inteligencia, de la emoción, de la libertad. Se nota, se percibe. Ahora, el castillo interior. Y este castillo, ya hemos leído el prólogo, muy lento, muy despacio, materia suficiente. Ahora podríamos dar un salto de todo el libro y quedarnos, lo haremos mañana si Dios quiere, quedarnos con el epílogo, esos números finales que tiene la santa, donde explica y da razón otra vez, junto con el prólogo, de qué es esto, quién es, qué es el castillo, cómo se vive, cómo se goza. Hay un apunte principal en la morada primera, moradas primeras, que tiene dos capítulos. Hoy decimos solamente el capítulo primero. No leemos más. No hay que tener miedo. Mira, yo podía citar este libro tan precioso, muy bueno, muy bueno, que se llama Introducción a la lectura de Santa Teresa de Jesús. Y en él encontramos una descripción, una ayuda muy buena, muy buena, del padre Este Carmelita, muy conocido personalmente, José Vicente Rodríguez. Muy bien. Y más artículos. También podríamos leer, porque ha habido ya congresos, sobre las moradas del castillo interior de Santa Teresa de Jesús, en el IV Congreso Internacional, en el CITES, la Mística, Universidad de la Mística, en Ávila. Pero estos son libros. Muy buenos, muy buenos. Pero ¿para qué estos libros? Para leerlos antes o leerlos después. O leerlos si tenemos que dar una charla o un conocimiento. Prefiero la lectura, aunque nunca lo hayas leído, poco a poco, pausadamente, del libro. Con unas ayudas mínimas, ¿cuál es? Ponerse en oración, invocar al Espíritu, querer a Teresa, tener una edad, una edad mental, una edad del Espíritu y una edad también biológica o física. Pero no la edad es la principal, es la edad del Espíritu. ¿Cómo está? ¿Hasta qué nivel está despierto tu Espíritu? ¿Qué está es Teresa? ¿En qué nivel escribe ella? No qué años tiene, más o menos, sino en qué madurez del Espíritu está. ¿En qué diálogo? ¿En qué castillo vive ella? ¿Cómo es su alma, ese castillo precioso que nos muestra ella misma? Porque Teresa tiene una ventaja, que es que cuando escribe, nos regala la obra de Dios en ella, su vida, la vida de Dios en ella, su castillo interior. No solamente es una figura, sino que nos muestra, mira, tú que haces turismo. Conozco a un chaval, iba a decir un chaval, porque lo he conocido muy joven, ahora ya tiene más tiempo, que habla describiendo los castillos, pero con una literatura, una sensación, un conocimiento de pieza a pieza, de salón a salón, de puerta a puerta, desde lo que es el puente, desde lo que es el pasadizo, hasta subir arriba a los adarbes y ver desde allí, bueno, te habla de ventanas y de puertas y de piedras y de aljibes, te habla de una manera sensacional. Pues esta es Teresa, pero mucho más, ya no solamente el conocimiento físico, científico de un castillo, sino del alma. Comenzamos diciendo entonces, las moradas primeras, tiene dos capítulos. Hoy leemos el capítulo primero. Comienza así, comienza en oración. Pero si antes los buenos predicadores comenzaban con una oración, hacían una introducción y luego calentaban un poquito el ambiente, se arrodillaban en el púlpito, se callaban y estaban en oración. Y hoy día hay muchos también que antes de hablar, no digo que estén hablando en la sacristía, sino que están en oración. Han estado en oración, escribiendo la homilía, leyendo el Evangelio, escuchando un comentario o recibiendo la gracia y luego hablan. Porque dicen que el buen locutor viene del silencio. Teresa está sumida tanto en Dios, en ese interior del castillo, en lo más profundo, que lo que nos hable es, bueno, maravilla, es su alma. Y quiere engolosinarnos para que nosotros entremos y vivamos lo que es la interioridad de un castillo. Un castillo hermoso. Pues vean, está en oración. Señor, habla por mí. Y es lo que dice ella. Si acierto, si atino, que esté su verbo, el verbo atinar. Si atino, esto es de Dios. Si desvarío, esto es mío. Se me ofreció y me vino como fundamento esta antenoración. ¿Y cómo empiezo yo? Esto es un problema siempre para los que escriben. ¿Y por dónde empiezo? Pues nada, oración, silencio. Y de pronto, perrumpe, uno comienza a escribir. considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal con muchos aposentos. Porque leo en el capítulo 14 de San Juan, versículo 2, que en el cielo hay moradas. Hay muchas moradas. El Padre os va a preparar. Pues lo mismo en este castillo. Yo considero que hay muchas moradas. Habitaciones, lugares, estratos, alturas, hasta llegar pues a donde está el Rey, que es la sala principal. El alma del justo es un paraíso, es un castillo, es una morada donde él tiene sus deleites. ¿Quién habita en ese castillo? Él. ¿Quién está en el castillo de Teresa? Él. Vivo yo. Yo no soy el que vive. Es Cristo que vive en mí. Y esta es la ganancia. Esta es la ganancia. En mí vive Cristo. Yo vivo en Cristo. Estamos en el mismo castillo. Si seremos el mismo castillo. ¿Cómo comparar la hermosura de un alma y su capacidad? ¿Cómo llegar a comprenderla? Y esto es un interés que va a tener Teresa. Es conocer. Conócete. ¿Sabe quién? quién eres. Aprende quién eres. Tienes que tener interés en conocerte. En conocer el castillo. En conocer tu alma. En conocer a Dios. Si no llegamos a comprender a Dios, no sabemos qué hermosura existe. Estamos creados a su imagen y semejanza. Génesis 1, versículo 26. Importante, dicen los estudiosos, cuando tú encuentres una cita bíblica de Teresa, léela, vete a la Biblia y vete también otra vez a repasar qué dice Teresa cuando cita esta Biblia, esta cita bíblica. ¿Qué está diciendo aquí? Que somos imagen. Tú fíjate qué hermosura, qué grandeza. Una persona es imagen y semejanza. Así podemos entender entonces la gran dignidad y hermosura del ser humano, del alma. Imagen y semejada. Si entendiésemos esto, no podríamos despreciar a nadie. Nos valoraríamos más, nos cuidaríamos más, pero como personas, el alma, nuestra dignidad. No nos entendemos, no sabemos quiénes somos. Es por nuestra culpa, dice Teresa. Dice, es brutal, es brutal, es bestial, dice Teresa, es indigno del ser humano, es una enfermedad muy grande, no saber quiénes somos, dónde vivimos. Un Alzheimer absoluto. Tenemos una amnesia total. Solamente nos quedamos con que yo soy, pues la altura que tengo, la edad que tengo, dice Teresa, nos quedamos en el encaste, en el adorno, en el ropaje del castillo, en eso, en un adorno fácil que se marcha inmediatamente nuestros cuerpos. pero que tienes un alma, ¿quién está dentro de ti? El gran valor que tienes lo consideramos muy poco. Esto es el gran problema, dice Teresa, no saber quiénes somos, no nos conocemos y no trabajamos por conocernos. Sí, yo soy uno que va de vacaciones, yo soy uno que tiene una una paga, yo soy una persona, yo soy un comerciante, yo soy un, yo soy, pero no sabes quién eres mientras no te reconozcas que tienes un interés. Todo se nos va en la grosería del encaste o en la cerca del castillo, en nuestros cuerpos. hay que considerar que el castillo no es sabida, no es alma, tiene muchas moradas. Teresa habla de siete, pero dice, mil y miles podemos considerar, alto y a lo bajo, a un lado y a otro. Donde pasan las cosas de mucho secreto, allí está Dios y el alma. Hay un lugar y esto hay que conocerlo, hay que buscarlo. ¿Qué lugar? Esto es como jugar al escondite. Hay un sitio, el amigo invisible, ¿dónde está? Buscarlo, conocernos. Es menester que vayas advertidas por esta comparación. A la lectura de todas las moradas hay que ir siempre fijándose. Advertidos por esta comparación. Somos como un castillo. ¿Es posible que haya tantas moradas? Claro. Alaba al Señor cuando veas a las personas que están en la primera, en la segunda o tú misma que estás en la primera o en la segunda. Dios se nos comunica, Dios se nos da a conocer para que le conozcamos y nos conozcamos. y dice Teresa siempre rebajando con unos gusanos tan llenos de mal olor Señor te quieres comunicar. Amar una bondad tan buena y una misericordia sin tas. Tenemos que aprender esto, conocernos. Dios puede hacer grandes mercedes, nos puede meter, ir metiendo, nos invita y tenemos que trabajar a ir entrando dentro de estas moradas, salir de nuestro destierro y entrar. Dios ha creado estas moradas libremente. No porque seamos más santos entramos en más moradas, sino porque Dios es santo. ¿Imposible? No. Que se aprovechen a los que Dios les da las gracias. Que se despierten a más amar. Dios hace muestras de amor. Vosotras, hermanas, dice Teresa, sí que lo sabéis. Pues venga a ponerlo en obra. No hay que dudar, no pongamos tasa a las obras de Dios. Hermanas, no lo duden si el Señor les lleva más adentro, mar adentro, les lleva por este camino de pasar de morada a morada. ¿Cómo se puede entrar? Si este camino es el alma, este castillo es el alma, ¿cómo entrar? pero sí, hay mucha diferencia de estar a estar, de vivir a vivir. Hay que saber esta diferencia. Muchos se quedan en la ronda, en la cerca, en las murallas, donde están los que guardan. ya habréis oído el consejo de los libros de oración que dicen que entre dentro de sí el que hace oración. Pues hay que entrar dentro del castillo, entre dentro de sí. Hay que vivir el recogimiento, pues de eso se trata aquí, entrar al castillo de nuestra vida, de nuestra alma y al castillo de Dios, castillo precioso, dice Teresa. Ya lo iremos viendo, es ella, un castillo pues como una perla. El que encuentra una perla vende todo lo que tiene y lo compra. Pues qué mejor si un día encontramos nuestro castillo, nuestra alma y decimos ¿pero qué estoy haciendo? Estoy perdido. Las almas sin oración son como cuerpo tullido. ¿Por dónde se entra al castillo? Por la oración. No obedece el cuerpo tullido. Las manos no no pueden, no tienen fuerza, los pies no se mueven. Cuerpo tullido. La costumbre de tratar con sabandijas bestias de la cerca del castillo, uno se hace como ellas, no tienen remedio. hay que liberarse. Si no procuran entender y remediar su gran miseria, quedan hechas estatuas de santo. Importante, entender y remediar. Que Teresa pide el entendimiento, el conocimiento, el conocimiento del castillo y el conocimiento de cómo estamos viviendo, de quiénes somos nosotros y en qué parte estamos. No me digas que estamos llenos de sabandijas. Entender y remediar la gran miseria. Es que si no, nos convertimos en estatuas de sal. en cuanto yo puedo entender la entrada en este castillo es la oración y la consideración. Pero la oración, dice Teresa, no es hacer un ejercicio mental. La oración es entrar en conocimiento, en voluntad, en obediencia, en bendición, en acción de gracias y en obras la puerta a este castillo, ya me gustaría tener una conversación de las moradas de Teresa al castillo interior con este señor joven, muy joven, que habla tan bien sobre los castillos, diríamos, de piedra, los castillos que están siendo restaurados o los castillos en ruinas y hablar qué es un castillo, qué era, quién vive, quién pasa, porque hay algunos que están cerca del castillo pero no entran. Teresa dice, hay una puerta, hay que buscarla, hay que dar con ella, la puerta de entrada es la oración, todos los días. Oración que advierte con quién se habla, a quién se habla, ¿qué se dice? No es abrir la boca y rezar y decir, no, no, no es narrar lo sabido, sino con atención, con presencia, con necesidad. Lo otro es, dice Teresa, lo otro no lo tengo por oración. hermanas, vosotras, por la costumbre de tratar cosas interiores, espera, espero, que hagáis bien la oración, en el interior, en el interior, con el interior, en el interior. no hablemos con almas tullidas, personas que no se pueden mover, el tratado, el castillo, las moradas, habla para personas que se mueven, que se ponen de pie, que trabajan, que buscan, con anhelo, que están sufriendo, que están como sea, pero personas atrevidas, almas que quieren que comienzan a entrar en este castillo, pues aunque estén metidas en el mundo, en negocios, en lo que sea, tienen buenos propósitos y lo encomiendan al Señor, consideran quiénes son, uno comienza ya a conocerse, ya a conocer quién soy, dónde estoy, qué estoy haciendo, qué vida, quién me puede, qué enfermedad, es que me está ahogando, pues bien, qué es lo que me ahoga, ahora comienza a rezar, aunque sea en medio de negocios, con el corazón puesto todavía en los negocios, en la honra, pero ya tengo un gran conocimiento propio, que es que soy un pobre, que necesito de Dios, que esto que tengo, negocios y haciendas y cosas, no es todo, ahora voy dando con la puerta de entrada, la oración, me pongo en oración, dejo esto que no era salida y ahora digo y ahora digo, anda, si la puerta está aquí, si la verdad está aquí, en fin, se comienza a entrar en las primeras piezas, turismo, ver un castillo, en mi pueblo hay un castillo, ruinas, como sea, medio reconstruido, pero hay unas habitaciones preciosas, adornadas, pues, ya veo, ya me doy cuenta, entro en las primeras piezas, si esto es así, que no habrá pasando más adentro, al principio veo que hay un, donde estoy, donde comienzo, hay muchas abandijas, que no me dejan sosecar, ni ver la hermosura del castillo, veo que está el viento, la gente que habla, los ruidos, hay que entrar un poco más, entrar en el castillo, hijas, vosotras no sois estas, no estáis en la periferia, no estáis fuera, ya tenéis entrada, ya habéis entrado a la visita, a la vivienda del castillo, pues bien, yo voy a procurar decir lo que sé, muchas cosas ya he dicho, lo que no sepa es muy difícil dar a entender lo que quiero si no hay experiencia, y Teresa nos va a ofrecer su experiencia en las moradas ya en el castillo, tenemos un guía o una guía que conoce perfectamente los escondrijos, los vericuetos, las escaleras de este palacio y la sala y la sala principal y las otras estancias es precioso, nos lo dice Teresa, es como su alma, como Cristo, porque es lo que nos está mostrando, un castillo interior, ya contentos, damos un primer paso, queremos entrar a ver el palacio, el día que entremos y veamos la hermosura, allí nos quedamos, pero es que cuando demos un paso más veremos que aún nos falta hasta llegar dentro donde vive el que vive por los siglos, mi Señor Jesús, bendito seas.